Ya no sé lo que siento por ti Solo tú te despiertas en mi corazón Oh, siéntelo Quiero estar a tu lado siempre Pienso en ti, noto que eres especial Me invita Hasta cuando voy a gritar Que no te puedo olvidar Sabes que estoy dispuesto a esperarte Tú, todo lo que yo soñé Eres parte de mi ser Mi destino está en tu piel Mi amor eres tú Cambias todo mi interior Cuando el sol se parte en dos Cuando andabas de color Mi amor eres tú Loco estoy pues sin ti no soy yo Tanto tiempo buscándote en mi soledad En mi soledad No descansaré, cueste lo que cueste Sé que envuelves el luz de amanecer Oye, mírame Oye, mírame Hasta cuando voy a gritar Que no te puedo olvidar Sabes que estoy dispuesto a esperarte Tú, todo lo que yo soñé Eres parte de mi ser Mi destino está en tu piel Mi amor eres tú Cambias todo mi interior Cuando el sol se parte en dos Cuando andabas de color Mi amor eres tú Mi amor eres tú Mi amor eres tú Yeah, yeah Hasta cuando voy a gritar Que no te puedo olvidar Sabes que estoy dispuesto a esperarte No te puedo olvidar Gracias.